Bueno, sensaciones encontradas, mucho sacrificio, mucho vértigo en lo que es una inauguración, una puesta en marcha en una localidad como el Guazú, que es tan próspera, tiene todo para hacer. Entonces elegimos esta ciudad como punto de partida para un proyecto muy ambicioso, que tiene por punto de partida, vaya la redundancia, Puerto Iguazú. ¿Qué trata Peixemar? Peixemar es una empresa exportadora e importadora de pescados y mariscos, desprendida de dos empresas como Acuarva, Sociedad Anónima, y Vaperexport, Sociedad Anónima, que son dos empresas que tienen casi 40 años en el rubro, desarrollando esta misma actividad. Somos cuarta generación de pescadores y somos productores, tenemos barco, tenemos planta pesquera procesadora en Camarones, y además, bueno, ahora una distribuidora de pescados y mariscos del mar para tu casa en Buenos Aires, y ahora incursionamos en Iguazú, trayendo el mar a Iguazú. Tendremos el mar y me imagino la cantidad de variedades que va a poder encontrar la gente viniendo aquí a Peixemar. Sí, las variedades que nosotros podemos llegar a tener en cuanto a, se da por el consumo que pueda tener. Sabemos que el pescado de río y del lago aquí es más predominante que el pescado de mar. No obstante, lo hemos incursionado en Buenos Aires, en Córdoba, en Mendoza inclusive, la posibilidad de poner, instaurar algunos productos que no son comunes de consumir acá. Sí, un poco más en Iguazú, en Foz de Iguazú, que ahí sí tenemos nosotros la posibilidad también de poner algunos productos que todavía aquí en Puerto Iguazú no entraron. Bueno, inauguración prevista para cuándo? Mañana, hoy es 28, mañana 29 de agosto, vamos a estar a las 19 horas y esperamos que podamos hacer una linda inauguración, una puesta en marcha y además vamos a ofrecer nuestros productos, vamos a comentar cómo se preparan los productos, fácil, práctico y rico. Estaremos presentes. Muchísimas gracias y todo el éxito del mundo en este nuevo comienzo acá en la ciudad de Puerto Iguazú. Un saludo, Eduardo. Gracias. Y a la comunidad, a todos, los esperamos. En Las Calandrias 60, en Puerto Iguazú, Barrio y Proda, y para que vengan a degustar unos lindos, lindos langostinos, unas lindas rabas, pescado de mar, todo de mar, el mar para tu casa. Gracias.